James C. Hammer, what's up girl? 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 No puedes imaginar lo que pienso, no me puedo controlar, controlar No puedes imaginar lo que pienso, no me puedo controlar, controlar Ella es una diabla pero con cara de santa, tiene el espíritu que a cualquiera le encanta Ella a mi me gusta, yo la roco con la manta, hay que darle duro, duro, duro como un flodo de rata Por eso es que me gusta, ella me quiere, yo lo sé, compra lo que te gusta, yo lo pago mi bebé Si me pides el cielo, bebé y yo te lo bajo, hagamos el amor y lo demás pa'l carajo No puedes imaginar lo que pienso, no me puedo controlar, controlar No puedes imaginar lo que pienso, no me puedo controlar, controlar